Mindfulness es un estado de la mente que consiste en estar atento al momento presente con aceptación. Es un estado que se asocia a un gran bienestar físico y psicológico y esa es la razón por la que se está utilizando en diferentes entornos, la salud, la educación o el mundo del trabajo. Mindfulness también es la técnica que permite desarrollar este estado. Nuestro compromiso con Mindfulness surge hace cuatro años cuando desarrollamos el máster de Mindfulness de la Universidad de Zaragoza, que es el único hasta el momento en una universidad española sobre este tema. Pero el compromiso surge porque es una técnica científica con una gran evidencia y lo que demuestra es que a nivel individual mejora la salud física y psicológica de las personas, su capacidad de atención y concentración, su capacidad de regular emociones, produciendo todo ello un enorme bienestar psicológico. Y a nivel social se ha demostrado que Mindfulness es una de las técnicas más eficaces para aumentar los valores, la conciencia social, las conductas prosociales, etc. algo especialmente importante en un mundo tan convulso como el que nos ha tocado vivir.